Este, espera, gracias por aguantar una sexta sesión. Espero que ahora sí haya un poco de geometría. Pero, antes de eso, siento que organicé muy mal lo de las infinito categorías estables la vez pasada. En particular, sí debí haber visto por qué la categoría homotópica de una infinito categoría estable tiene una estructura triangulada, canónica. Eso es breve, entonces voy a hacer eso rápido al principio y luego ya vamos a hablar del complejo cotangente. Podemos comenzar repasando la definición. Entonces, sé que sea una infinito categoría estable. Perdón, ya no te deje terminar. ¿De qué definición quería repasar? ¿La de estable o la de triangulada? Porque triangulada es más complicada. Pero la gente está más acostumbrada a las trianguladas. Ok, la de estable, esa sí es muy simple. Simplemente quiere decir que esto tiene un objeto cero. Objeto cero quiere decir un objeto que es inicial y terminal. O sea, que el espacio de morfismos de ahí a otro lado es contraíble y de otro lado a ahí es contraíble. Tiene, voy a poner, había puesto varias equivalentes. Voy a poner como la de en medio que creo que es la que en la práctica siento que es más cómoda. Tiene productos fibrados y coproductos amalgamados. Y los cuadros que son un cuadro de producto fibrado coinciden con los cuadros que son un cuadro de coproducto amalgamado. Voy a poner un cuadro así. Es un coproducto amalgamado. No, sí, solo sí, es un producto amalgamado. Tener un objeto inicial y tener coproductos amalgamados hace que tenga todos los colímites finitos. Dualmente también es una categoría así de todos los límites finitos. Y se puede probar que los colímites finitos conmutan con los límites finitos. Y de hecho eso caracteriza las infinitocategorías estables. Esa caracterización creo que se debe a Moritz-Groff. Y hay otras caracterizaciones de estable que requieren menos datos. Basta bastante menos que todo esto. En particular puede uno limitarse al caso de estos diagramas donde el objeto C es cero. Entonces en lugar de pedir que tiene todos los productos fibrados nomás pedimos que tiene fibras de morfismos. Eso sería si esto es cero y el cuadro es un producto fibrado. Si este es cero y el cuadro es un producto fibrado entonces A es la fibra del morfismo de BAD por definición. Y podemos pedir nada más que tenga fibras de morfismos que tenga cofibras. Cuando esto es cero D es la cofibra de este en un coproducto amalgamado. Y pedir que un cuadro que muestra que A es la fibra del morfismo de BAD que un cuadro es de esa forma si solo si también muestra que D es la cofibra del morfismo de AB. Ese es equivalente. Y se puede pedir todavía menos. Puede uno de estas déjenme recordarles que con esto ya podemos definir los puntores de traslación en la categoría triangulada que va a ser la categoría motópica. Esta es la traslación hacia un lado con un producto fibrado. La traslación hacia el otro lado se define con un coproducto amalgamado. Usé estos símbolos que son los de suspensión y lazos en espacios topológicos porque estos diagramas en espacios punteados darían la definición de suspensión y de lazos. En una categoría perdón este es un producto fibrado este es un coproducto amalgamado en una infinito categoría estable estos dos puntores de suspensión y lazos son mutuamente inversos. Siempre son adjuntos. Suspensión es el adjunto izquierdo de lazos en cualquier infinito categoría que tenga un cero y que tenga los productos fibrados necesarios para definir estos y coproductos. Este ok entonces eso era Una pregunta si por ejemplo si veo omega x y veo los espacios de mapas en omega x son homotópicamente equivalentes a los lazos en los espacios de x ¿hay algún enunciado de este atorno? En el caso en que x es un espacio y quieres O puede ser una cuasi categoría entonces los mapeos son Hay que tener cuidado con eso este si por ejemplo o sea cuando x hay que decir donde está tomando uno este producto fibrado ¿no? Entonces este cuando dijiste que x podría ser una cuasi categoría eso pues sería para tomar el producto fibrado en cat infinito la infinito categoría de infinito categorías ¿no? Eso da alguna este definición más o menos razonable de categoría de lazos pero este esta por ejemplo no sirve nada en la infinito categoría de infinito categorías uno trata de definir la suspensión de una infinito categoría así y yo creo que eso siempre sale trivial entonces este o sea estas definiciones no son automáticamente buenas definiciones depende de en qué contexto se les haga en cuasi categorías por ejemplo en cuasi categorías aquí este esta este es simplemente equivalente al espacio en cuasi categorías esto sería equivalente al espacio de funtores de z pensado como categoría de un solo objeto a x este porque eso es lo que quiero decir ah no porque esto es punteado ah espérame eso no es cierto eso sería algo como lazos libres esto que es son tengo un objeto en x un objeto en x quizá es x y luego un isomor paréntesis de omega x tiene el espacio de caminos en estos dos paréntesis si estos simplemente son los espacios este de son los espacios de automorfismos en x o sea si x es una cuasi categoría y tomamos este producto fibrado en la infinito categoría de infinito categorías cada este hay que escoger que poner en lugar de cero la infinito categoría infinito categorías no tiene un objeto cero ¿no? pero para tratar de definir lazos lo más razonable sería poner la infinito categoría terminal que tiene nada más un objeto y el espacio de nomorfismos es un solo punto ¿no? ese no es no es inicial la inicial es la infinito categoría vacía entonces no es realmente un contexto punteado pero bueno podría uno poner un punto aquí que es lo que hace uno en espacios no basados ¿no? y entonces ese punto selecciona algún objeto de aquí y este selecciona otro objeto de aquí ¿no? y entonces un objeto de aquí va a ser este ¿cómo se llama? una elección de un objeto aquí solo hay uno uno acá y luego un isomorfismo entre estos ¿no? entonces los objetos aquí este el espacio de objetos sería el espacio de isomorfismos entre X y Y ¿no? entonces este si lo quieres ver realmente como cuasi categoría podrías formar una donde el el conjunto de vértices sea pi cero de ese espacio de isomorfismos ¿no? para simplificar cosas digamos que escogemos el mismo objeto porque si no es vacío el espacio de isomorfismos entre ellos este entonces aquí pi cero sería justamente o sea los objetos de esto sería pi cero del espacio de de automorfismos en X de X minúscula ¿no? y y luego bueno esto es todo un espacio ¿no? los espacios de morfismos aquí serían espacios de trayectorias en este espacio o sea la pregunta que hice ahora que pienso hoy no tiene mucho sentido porque cat infinito no es punteada sí o sea estas definiciones dentro de una sí sí para empezar cat infinito no es estable y ni siquiera la infinito categoría de las infinito categorías estables es estable tampoco básicamente la suspensión de una infinito categoría como que no es buena idea este sí y digo sí creo que yo me animaría a usar estas definiciones en cualquier infinito categoría con objeto cero por lo menos produce funtores adjuntos en ese caso ¿no? pero cuando no pues hay que tener cuidado ¿no? hay casos particulares donde es útil como en espacios no basados donde aquí en lugar no hay cero pero aquí pone uno el terminal y aquí pone uno el terminal también ¿no? este pero entonces cuando este es terminal y no inicial hay que decir cuáles flechas ¿no? ¿tienes algún ejemplo concreto de omega x en una categoría estable? pues pues el este o sea en complejo me imagino que es simplemente sí este pues es que la pregunta es ¿qué otras infinito categorías estables tenemos ejemplos ¿no? son hay estas versiones mejoradas de la categoría derivada de una categoría abeliana que es una infinito categoría estable cuya categoría homotópica es la derivada tradicional ¿no? este y ahí pues estas cosas corresponden a recorrer en una dirección u otra el complejo ¿no? el otro ejemplo tal este como familiar digamos es este espectros y ahí pues no es que uno los visualice una cosa se llama suspensión y la otra cosa se llama lazos ¿no? este sí no sé ok ok bueno entonces esto era una infinito categoría estable y el resultado era que su categoría homotópica tiene una estructura triangulada canónica ok entonces el la el el funtor de traslación en la categoría homotópica pues va a ser simplemente lo que induzca la suspensión ¿no? y para dar una estructura triangulada lo que hay que dar es una colección de triángulos que declaramos como triángulos distinguidos ¿no? entonces lo que vamos a hacer y acuérdense que esta tiene que ser cerrada bajo isomorfismo de triángulos ¿no? entonces igual que cuando describimos la categoría derivada pues simplemente decimos estos triángulos son distinguidos y cualquiera isomorfo uno de ellos también es distinguido ¿no? y los triángulos distinguidos los vamos a a formar de la siguiente manera este dado un morfismo entre dos objetos x y y cualquiera ese tiene una cofibra ¿no? y luego este morfismo también tiene una cofibra entonces aquí va la cofibra de este morfismo pero como este cuadro es un coproducto amalgamado y este cuadro es un coproducto amalgamado también el cuadro exterior es un coproducto amalgamado y por lo tanto lo que va aquí es la suspensión de x ¿no? la cofibra de la cofibra es la suspensión del dominio este ok entonces o sea fíjense que la cofibra realmente no debe uno pensarlo exactamente como el codúcleo de un morfismo en una categoría beliana no da la intuición correcta en algunos sentidos porque la cofibra guarda mucha información o sea si tengo esta proyección que pues en el caso de una categoría beliana sería la proyección del codominio al co-kernel ¿no? este pues esa no recuerda cuál era el en general no recuerda cuál era el dominio del morfismo ¿no? recuerda el núcleo de la proyección eso está cerca de ser x pero solo es x si esta era inyectiva y si no el resto se olvidó aquí no aquí esta cosa es una cosa cuya cofibra es la suspensión de x y la suspensión tiene inversa en una infinito categoría estable entonces esto recuerda x ok entonces estas las cosas de esta forma las vamos a declarar triángulos distinguidos en la categoría homotópica de c y cualquier cosa isomorfa una de esas también ¿qué diagramas es la categoría homotópica? lo estaba pensando en c pero lo que digo es que todos estos tienen su imagen en la categoría homotópica y la imagen de eso es lo que vamos a considerar como un el diagrama lo estaba pensando en c y recuerden de nuevo que un cuadro conmutativo en una infinito categoría no es nada más los cuatro objetos y los cuatro morfismos sino que es una elección del relleno del diagrama también involucra una homotopía o sea en este caso este viene con una con una homotopía específica que muestra que esta composición es nula entonces los cuadros tienen más información pero entonces la receta es empezando con un morfismo cualquiera podemos formar este diagrama de dos cuadros pegados en c y tomamos esta parte su imagen en la categoría homotópica es un triángulo distinguido entonces no sé por ejemplo el primer con esto es muy fácil verificar todos los axiomas de una categoría triangulada por ejemplo que pasa con la identidad bueno si tengo aquí la identidad en general cuando en un coproducto amalgamado una de las patas es un isomorfismo entonces el lado paralelo también es entonces como este es un isomorfismo el de acá abajo también tiene que ser entonces esto tiene que ser cero y luego este si formo otro cero acá pues obtengo la suspensión y entonces esto verifica uno de los axiomas que necesitábamos que esto fuera un triángulo distinguido que cuando empezaba uno con la identidad aquí lo que completara el triángulo fuera cero este pues eso es automático aquí antes de eso este el axioma de abundancia de triángulos distinguidos dice que cualquier morfismo forma parte de uno y eso es obvio de nuestra definición de cuáles eran este no se ha dado un morfismo cualquiera en la categoría homotópica elegimos un representante f de él y este nos da un este un diagrama de ese estilo qué más el primero interesante es lo de que se pueden girar los triángulos distinguidos el axioma mejor lo empiezo acá entonces el axioma decía que si tenían un triángulo distinguido que ahora voy a dibujar en esta forma escalonada porque va a venir de uno de esos el axioma decía que si tenía uno un triángulo distinguido así entonces también había otro triángulo distinguido que empezaba con g seguía después h y al final venía menos la suspensión de f vamos a verificar este entonces si esto era un triángulo distinguido es porque había un diagrama así en la infinito categoría c de donde lo obtuvimos y aquí puedo simplemente seguir tomando coproducto cofibras ahora tomo la cofibra de h entonces aquí tengo que poner la cofibra de h pero por otra parte estos dos son cuadros de coproducto amalgamado entonces también el rectángulo exterior es y por lo tanto sé que lo que va a ir aquí es sigma de y y entonces aquí está el otro triángulo distinguido ahora el puntor este de suspensión está definido por tomar estos rectángulos y entonces aquí tengo el rectángulo el diagrama este para x aquí tengo el diagrama para y y f me da una transformación natural entre los dos o sea la suspensión de x es el colímite de este diagrama la suspensión de y es el colímite de este otro diagrama y f junto con los ceros obviamente me da una transformación natural entre los dos diagramas entonces eso induce una transformación natural entre entre los dos entre las dos suspensiones ¿no? entonces esto suena a que debería de ser sigma aplicada a f este de hecho no lo es sino que es el negativo de eso y el motivo por el cual pasa eso es este básicamente porque volteamos fíjense que esta flecha es horizontal y esta es vertical este y cuando ustedes tienen este a ver como lo como lo explico acuérdense por ejemplo que habíamos dicho ahora para objetos distintos que cuando tengo un cuadro conmutativo de esta forma lo que estoy seleccionando es una homotopía específica entre la función nula de A en B y esa misma función nula de A en B pero el cuadro elige una homotopía específica este si agarro y volteo este cuadro lo reflejo en la diagonal eso cambia la homotopía por su inversa este acuérdense que por ejemplo pensando en el modelo cuasi categórico habíamos dicho que realmente lo que tenemos no es una homotopía sino dos ambas van hacia el centro y esto decidimos que si lo queríamos pensar con una homotopía de aquí acá representa alfa seguida de la inversa de beta ¿no? y esta sería una homotopía de la función cero de a en b a la función cero es una homotopía entre esas dos voltear este cuadro reflejarlo en la diagonal intercambia alfa y beta y entonces este queda este con alfa y beta y intercambiados obtenemos el inverso de esta cosa ¿no? entonces por ahí de ahí viene el cambio de signo o si están acostumbrados a topología algebraica es el signo que hay en la sucesión de pupe de un morfismo ¿no? toma una función continua entre espacios forma el cono de la aplicación luego forma otra vez el cono la segunda vez que formas el cono es fácil ver que lo que tienes es homotópicamente equivalente a la suspensión del espacio con el que empezaste y puedes seguir hacia la derecha la sucesión de pupe y los signos van alternando así justo por este mismo motivo de que estaba uno volteando la homotopía cuando escribes las homotopías específicas entre los conos y las suspensiones este pues en el diagrama se ve que de un lado tuviste que pegar el cono por un lado y en el otro en el siguiente turno queda pegado por abajo si este en en una lo primero que debíamos haber verificado era que la categoría homotópica de una infinito categoría estable es aditiva no este y es el es el inverso aditivo en ese grupo abeliano de morfismos pero también este primero hay que ver que tiene que la categoría homotópica tiene biproductos o sea que hay un coproducto que hay un producto y que el morfismo canónico entre los dos es un isomorfismo y eso sucede en la categoría homotópica porque de hecho desde C pasaba eso este en como o sea C tiene coproductos porque los puedo tomar como el coproducto amalgamado sobre el objeto cero ¿no? este y luego hay que verificar que coincide con el producto ¿no? ese es un caso particular de lo que les había dicho de que colímites finitos conmutan con límites finitos ¿no? si tengo un diagrama discreto que nada más tiene los objetos x y y lo que puedo hacer es primero formar el coproducto o sea el colímite que es el coproducto y luego este el límite de ese objeto solito ya es nada más un punto o formar al revés primero los coproductos individuales de x y y y luego el límite del diagrama de esos coproductos que resultaría el producto de x y y ¿no? este ok entonces esos coinciden y con eso se define la la operación la la suma de morfismos ¿no? o sea si tengo dos morfismos de x a y este puedo tomar la diagonal este la diagonal puedo tomar el producto de estos dos puedo tomar la inversa de ese morfismo canónico y puedo tomar la función que es la identidad en cada componente ok entonces este ok tener entonces esto es como defino la suma de dos morfismos ¿es inversa también natural? si esta es una transformación natural entonces la 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 tiene es un isomorfismo natural entonces tiene una transformación natural que es la inversa y todas las componentes son las inversas de la otra eso de que las cosas funcionen componente a componente también se vale en infinito categorías también requiere prueba y no no estoy diciendo que sea trivial es una de las cosas que por ejemplo que una transformación natural tiene inversa si solo si todas sus componentes tienen inversas creo que es uno de los resultados viejos para el caso de cosas y categorías está en el artículo donde habla de inversos ok y aquí no hemos terminado eso define la suma y la pregunta es por qué en la categoría homotópica esa suma da una estructura de grupo o sea por qué hay inversos no este bueno entonces o sea hay que hacer más para terminar la prueba pero bueno lo déjenme en lugar de hablar de eso hablar rápido de la axioma del octahedro este el axioma del octahedro que decía acuérdense que decía empezando con con dos morfismos y su composición completan triángulos distinguidos este primer triángulo distinguido lo pueden girar para obtener otro triángulo distinguido aquí y aquí pueden poner también un triángulo distinguido el axioma del octahedro de hecho había que girarlo dos veces el axioma del octahedro lo que dice es que existe otro triángulo distinguido ahí ¿no? este pero ahora que todo está canónicamente todos los triángulos distinguidos están en la infinito categoría C están canónicamente determinados por el morfismo con el que uno empieza esto es una consecuencia directa de nuestra definición de este perdón es una consecuencia directa de nuestra definición de triángulo distinguido entonces simplemente uno pone los morfismos de los que quiere calcular los triángulos distinguidos y empieza a tomar cofibras ¿no? entonces quiero el triángulo distinguido de F tengo que tomar esta cofibra ¿no? ahora tomen el coproducto amalgamado aquí primero no es obvio en este cuadrito que va a ser el resultado pero si aquí forma un coproducto amalgamado el cuadro exterior también lo es entonces esta es la cofibra de GF ¿no? y ahora cuando se atorren nomás agregan un 0 y vuelven a tomar cofibra y fíjense en el rectángulo donde sea más obvio cuál es la respuesta aquí sería el de hasta fuera esto es una suspensión de X ¿no? este aquí también estoy atorado pongo un 0 esto es la cofibra de G ¿no? entonces este esa se denota Z módulo Y aquí aquí tomen el coproducto amalgamado pensando en este cuadrito tal vez no es obvio entonces pueden buscar este ahí tal vez tampoco sea obvio todavía pueden buscar este ¿qué tal este? se ve que es la suspensión de Y ¿no? ¿qué más necesito hacer? ya me falta nada más este término ¿no? ah entonces quiero este pongo un 0 aquí para tomar esta cofibra y me fijo en el rectángulo de hasta acá y esto es suspensión de Z y aquí está entonces esta ¿algo salió mal? no ahí está algo hice mal ah perdón lo que está mal es que este no era Y ah sí entonces ¿qué tengo mal? tengo mal esto ese es esta es una ah no aquí ¿qué debería hacer? diantres ¿qué pasó? esto se supone que era muy fácil esta es la cofibra de G tomo otro esta es la suspensión de X esta es la cofibra de G como esto esta es la suspensión de Y a ver aquí está se quedó a ver ¿dónde está el triángulo para F? es esto esto y luego aquí tengo que ir hasta el cero es hasta acá ajá entonces ese es el triángulo de F el triángulo para G ese es uno acá está la cofibra aquí está cero aquí entonces esto me está faltando un triángulo el de G F es este y luego el cero entonces aquí ok y ahora el de este de YZ XZ tengo esto ah necesito llegar a cero ajá perdón era de este lado el diagrama por eso no no veía yo que estaba pasando eh X ajá entonces a ver el 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 triángulo distinguido para este morfismo que quedó determinado aquí por este coproducto amalgamado eh se forma así primero tengo que tomar la cofibra y después tengo que tomar la este de nuevo la cofibra de este el cero está hasta acá entonces lo que sigue es el que esté aquí ¿no? ok este ajá entonces ah creo que lo que falta lo que falta es la identificación de Y módulo X ¿no? sí entonces aquí debería de ir la suspensión de Y módulo X que es el tercer paso de este es que nunca fue Z eso es lo que estaba mal X Y Y módulo X entonces X Y Y módulo X ya ajá entonces ahí está perdón si el que me había equivocado lo hizo parecer más difícil porque realmente la idea es que simplemente ponen los morfismos y toman coproductos amalgamados con ceros hasta que llenen todo el diagrama ok bueno este ah ah y digo ya que estoy hablando de infinito categorías estables déjenme recordarles una cosa más que era la estabilización si tienen una infinito categoría con un cero pueden formar una infinito categoría estable tomando simplemente el límite en la infinito categoría de infinito categorías de copias del diagrama del puntor de lazos ok y entonces los objetos de aquí son como espectros en c son sucesiones de un objeto en cada c junto con una equivalencia entre lazos de uno y lazos del enésimo y el enésimo sería una sucesión de objetos x en en c junto con identificaciones entre lazos de uno y el anterior aquí estaría x cero así son los objetos de este infinito esto es en cat infinito ajá este límite es en cat infinito este y lo menciono porque o sea la idea que está tratando de hacer uno cuando hace esto cuando toma uno un límite de una sucesión así lo que estás haciendo es invertir omega a lo mejor esta inversión no es la más conocida pero todos están probablemente familiarizados con o sea esta es como la forma terminal de invertir omega hay una forma inicial que es al revés tomando el colímite invertir omega en ese sentido no es buena idea no produce una infinito categoría estable es otra cosa no sé que sea este bueno o sea si es estable pero no es la de espectros que es la que uno quiere y tiene la propiedad universal del lado correcto pero por ejemplo en álgebra conmutativa si uno tiene un módulo sobre un anillo y quiere este localizar el el módulo no sé digamos hay un elemento f en a y queremos formar algo así como a con f invertido tensor sobre a con m esta es una manera de obtener un módulo que recibe un morfismo de m en el cual f actúa de manera invertible no este pero eso se puede hacer también sin necesidad de saber acerca del producto tensorial y esas cosas tomando simplemente el colímite de un diagrama donde todos los morfismos son multiplicación por f no entonces tomar un colímite así donde repiten muchas veces un morfismo es una manera de convertir ese morfismo en invertible en el resultado entonces esto lo que hace es un positivo medio ok bueno entonces este ya ok creo que esto es todo lo que quería decir de infinito categorías estables había al final también dicho un poco a la carrera algo acerca de la propiedad universal que tiene la la infinito categoría derivada de una categoría abeliana pero explicar en detalle qué quiere decir eso tendría que definir estructuras T en categorías trianguladas y pues para las que no lo han visto antes sería como iría rápido y no sería muy útil mejor nomás quédense con la moraleja de que con un poco de información adicional que frecuentemente está presente en las categorías trianguladas que vienen como de la geometría algebraica estas estructuras T en términos de eso se puede denunciar una propiedad universal para la categoría derivada y en particular es bien sabido que una categoría triangulada con una estructura T la estructura T en particular determina una subcategoría abeliana de la categoría triangulada que se llama el corazón de la categoría triangulada una categoría triangulada con estructura T no tiene por qué ser la categoría derivada de su corazón en el caso usual donde si empiezan con la categoría derivada de una categoría abeliana hay una estructura T tal que el corazón es la categoría abeliana con la que empezaron pero en general si tiene una categoría triangulada de quién sabe qué fuente con una estructura T hay una categoría abeliana que es el corazón y su categoría derivada no es la original ¿no? este esto se usa por ejemplo para definir la categoría abeliana de gavillas perversas se define una estructura triangulada diferente en cierta categoría de gavillas con una estructura T y el corazón es una nueva categoría abeliana pero la categoría derivada de gavillas perversas que es con la que uno empieza no es la categoría derivada del corazón este pero bueno con esto si uno tiene una infinito categoría estable C con una estructura T y unas pocas condiciones adicionales recibe un funtor canónico de la categoría derivada de su corazón entonces sigue siendo cierto que no es equivalente a la infinito categoría derivada del corazón pero por lo menos hay una comparación canónica ¿ok? y esta comparación no es canónica en el caso de categorías trianguladas o sea está determinada por una probabilidad universal que es inherentemente infinito categórica bueno a ver entonces este ya acabemos dejemos de hablar de esto y vamos a empezar a hablar un poco de ya de geometría algebraica derivada algunas de las cosas mencioné un poco o sea quiero hacer básicamente dos cosas hablar de cómo son las definiciones de esquema derivado de hecho hay varias versiones distintas de la geometría algebraica derivada entonces quería explicarles más o menos cómo están relacionadas y hablar un poco acerca de del complejo cotangente el complejo cotangente es probablemente históricamente la primer el primer objeto de estudio que realmente pertenece a la geometría algebraica derivada y es pueden decir como a grandes rasgos que la idea de la geometría algebraica derivada es reemplazar reemplazar los anillos conmutativos a ver no tal vez para que quede más claro debería decir piensen en la geometría algebraica como formada a partir de los anillos conmutativos es geometría algebraica estilo Grotendick ¿no? ¿cuál es el el objeto con el objeto principal de estudio digamos son los esquemas o tal vez más recientemente stacks o cosas así pero todos se construyen a partir de la noción de anillo conmutativo ¿no? empieza uno con la categoría de anillos conmutativos y una topología de Sarisky ahí puede tomar digo una topología de Grotendick ahí puede tomar uno la topología de Sarisky o la topología de tal varias luego se fija en gavillas para esta topología ¿no? y este ¿cómo se llama? puede definir primero los esquemas afines como simplemente el opuesto de la categoría de anillos conmutativos y luego define esquemas uno más generales como ciertas de las gavillas de Sarisky ¿no? toma una gavilla de Sarisky en la categoría esta de anillos conmutativos y con algunas condiciones adicionales le llama un esquema ¿no? que esté cubierta que tenga una cubierta abierta por esquemas afines básicamente este entonces los objetos geométricos van a ser ciertos van a ser cosas formadas de pegar esquemas afines y los esquemas afines son simplemente por definición el opuesto de la categoría de anillos ¿no? entonces si uno tiene otra noción que pueda jugar el papel de anillo conmutativo puede tratar de repetir el mismo procedimiento definir una topología de Grotendick en el opuesto de la categoría de anillos de su sustituto de anillo y tratar de formar esquemas de la misma manera ¿no? y en la geometría algebraica derivada eso es justo lo que uno hace pero reemplazando los anillos conmutativos por objetos que los generalicen y que tengan una teoría de hemotopía interesante entonces este como muchas de las construcciones en esa categoría no van a estar definidas salvo isomorfismo sino salvo algo más débil este a la hora de llegar al paso en el que uno toma gavillas para la topología de Grotendick hay que tomar gavillas en el sentido infinito categórico que están mejor adaptadas para funcionar con objetos que solo están definidos bajo una noción más débil que isomorfismo ¿no? entonces este esa es así la idea de los esquemas derivados entonces primero hay que escoger un reemplazo o tal vez una generalización hay varias opciones déjenme poner ahorita una lista de las tres más populares escoger una generalización de anillo conmutativo y para la geometría algebraica derivada pues estas típicamente no van a la la colección de estos anillos generalizados no va a formar una categoría ordinaria sino una categoría realmente que es una infinito categoría y no es una ordinaria ¿no? estos van a formar una infinito categoría y después tratar de tomar repetir el proceso de escoger una topología y tomar esquemas como ciertas gavillas para esa topología o algo equivalente a eso o sea tratar de repetir el resto de la construcción de la definición de esquemas a partir de esto solo sustituyendo las nociones de gavilla y cosas parecidas por sus versiones infinito categóricas ¿no? entonces las opciones populares aquí son bueno alguien ya mencionó las álgebras diferenciales álgebras diferenciales graduadas conmutativas esto creo que ya habíamos hablado de ellas ¿no? o sea dijimos que si tiene uno un los complejos de cadena sobre algún anillo conmutativo K aquí le voy a poner letra como si fuera campo pero es un anillo cualquiera si tiene los complejos de cadena sobre K esos tienen un producto tensorial este y a ver ese ese producto tensorial creo que ya lo habíamos discutido un poco este solo les recuerdo que el enésimo complejo en el producto tensorial es una suma de productos de de módulos en los dos complejos donde los índices suman n ¿no? y este y el diferencial se forma combinando los diferenciales de m y n usando la ley de Leibniz para productos ¿no? este y esto tiene una una simetría o sea m tensor n es isomorfo n tensor m la simetría es un poco sutil porque no manda a x tensor y en y tensor x sino que le pone un signo en frente que depende de los grados de x y y es el producto de los grados ¿no? eso es lo que se llama la regla de signos de COSUL y entonces una álgebra diferencial conmutativa graduada es simplemente un monoide conmutativo para esta estructura para esta categoría simétrica monoidal ¿no? entonces o sea concretamente consta de un complejo de cadenas una multiplicación así fíjense que esa multiplicación simplemente se descompone en un montón de productos a nivel de los complejos individuales y que esto sea un morfismo de complejos de cadenas se traduce en que este para este este la el diferencial de A satisface la regla de Leibniz para ese la regla de Leibniz aquí acuérdense también que tiene el mismo signo que aparece en la simetría ¿no? este y esta es conmutativa en el sentido de es invariante bajo esa simetría o sea cuando toman x por y en el álgebra A no es lo mismo que y por x sino que difiere por un signo que es el producto menos uno al producto de los grados ¿no? eso es una álgebra diferencial conmutativa graduada este le voy a poner sobre k para acordarnos de que si no tienen ninguna k en mente piensen en los enteros ¿no? otra opción que se usa desde el trabajo en el complejo cotangente es tomar anillos objetos simpliciales en la categoría de anillos conmutativos ¿no? entonces puedo tomar la categoría de álgebras conmutativas sobre k y objetos simpliciales ahí ¿no? o sea funtores de delta op en la categoría de álgebras conmutativas sobre k este y bueno para aplicaciones a la teoría de homotopía también hay este la la opción de álgebras quería poner nada más e infinito pero ya puse la k entonces debería poner bueno no sé anillos espectro e infinito estos yo creo que no los voy a definir porque este tomaría tiempo pero la idea es que o sea es un espectro al ser espectro ya viene como con una noción de suma igual que aquí los complejos de cadenas si fíjense en eso ¿no? el álgebra diferencial conmutativa graduada voy a empezar a decir CDGA porque es más corto un CDGA lo se supone que es como un anillo entonces debería tener una suma y una multiplicación pero en la definición solo está visible la multiplicación y eso es porque empezó su vida siendo un complejo de cadenas entonces ya venía con suma igual los espectros ya vienen con suma que es justo de lo que hablamos hace ratito si tengo morfismos este morfismos entre dos objetos en una infinito categoría estable los puedo sumar entonces en particular hay una como suma para puntos de un espectro este y bueno se refleja en que los grupos de homotopía de un espectro todos son grupos abelianos incluso pi cero no bueno incluso pi negativo este entonces un espectro un anillo espectro pues es algo así como un un monoide conmutativo para el producto smash de espectros hay un producto smash de espectros que generaliza el producto smash de espacios y este y una multiplicación conmutativa para el producto smash da un espectro e infinito y realmente pues lo de infinito quiere decir que no no espera uno que sea conmutativa exactamente sino solo salvo una familia infinita de este homotopías coherentes ¿no? pero también hay categorías modernas categorías ordinarias modernas de espectros con un producto smash donde se hizo literalmente objetos de monoides conmutativos para esa estructura monoidal en el sentido uno categórico ok y estos los puedo tomar o sea puedo tomar álgebras e infinito sobre cualquier anillo para cada grupo abeliano hay un espectro de Allenberg-McLean de ese grupo abeliano que su único grupo de homotopía es pi cero que es igual al grupo abeliano todos los demás grupos de homotopía son cero y en caso de que el grupo abeliano fuera un anillo ese se vuelve un anillo e infinito entonces aquí el espectro de Allenberg-McLean que corresponde a K es un anillo e infinito y puedo pensar en las álgebras sobre álgebras e infinitos sobre ese anillo e infinito y al igual que en álgebra conmutativo usual una K álgebra no es una noción muy sofisticada es nada más un anillo con un morfismo de anillos desde K lo mismo pasa para álgebras e infinito y ahí es importante que hayan llegado a infinito en teorio de homotopía hay toda E1 quiere decir asociativo nada más E infinito es el análogo de anillo conmutativo pero hay toda una escala en medio N para todos los enteros N de 1 hasta infinito y en los intermedios la noción de álgebra sobre otra cosa es un poquito distinta pero ya en infinito se vuelve igual que esto lo mismo pasa en álgebra ordinaria si ustedes tienen un anillo si quieren si K es un anillo conmutativo y quieren hablar de álgebras no conmutativas sobre K no es nada más un anillo con un morfismo de K hay que pedir que el morfismo caiga en el centro entonces la no conmutatividad requiere ajustes tanto en álgebra ordinaria como en álgebra EN ok entonces hay estas opciones y hay funtores entre estas habíamos hablado de la equivalencia de Dold-Kahn que da una equivalencia entre la categoría de grupos abelianos simpliciales y complejos de cadena concentrados en grados mayores iguales que cero estas dos categorías son equivalentes entonces grupos abelianos simpliciales y complejos de cadena aquí estoy hablando de Z porque aquí no más puse abelianos en grados mayores iguales que cero de hecho también es cierto que si tomo módulos sobre este anillo K eso es equivalente a complejos de cadena de K módulos esto es la equivalencia de Dold-Kahn y esta equivalencia de Dold-Kahn tiene una cierta compatibilidad con el producto aquí el producto tensorial nivel por nivel o sea puedo puedo si tengo dos módulos simpliciales puedo formar su producto tensorial simplemente declarando que sus N simplejos son los productos es el producto tensorial de los N simplejos de los dos módulos y acá hay este producto tensorial del que hablamos la equivalencia de Dold-Kahn es compatible con respecto a esas dos no es que envíe un producto tensorial en el otro pero hay una transformación natural que lo relaciona de hecho en ambas direcciones o sea tiene una estructura de funtor monoidal laxo y tiene otra estructura de funtor monoidal op-laxo y Manuel se sabe mejor que yo cuál es cuál creo que el mapa de Alexander Whitney te da la estructura laxa y el mapa de Allenberg Zilber te da la estructura op-laxo pero tanto esta estructura entonces o sea eso de a ver déjenme llamarle de K al funtor este esto de la estructura quiere decir que si tomo el producto tensorial aquí esto no es isomorfo aplicar el funtor a cada uno y tomar el producto tensorial acá y una estructura laxa es que hay una transformación natural en esta dirección o laxa es que hay una en la dirección contraria perdón laxa es esta este el punto es que una laxa preserva álgebras ¿no? una álgebra está dada por una función así y si yo quisiera que DK me convirtiera esto en un álgebra necesitaría una transformación natural así ¿no? entonces este bueno pero en este caso hay ambas direcciones uno es la que se llama el mapa de Alexander Whitney y el otro es el que se llama el de Allenberg-Zilber y este y no son isomorfismos en estas categorías ordinarias pero si son este si son cuasi-isomorfismos de complejos de cadena entonces cuando pasan a la infinito categoría donde de este lado invierten los cuasi-isomorfismos para formar la infinito categoría derivada y de este lado invierten las equivalencias homotópicas entre estos módulos simpliciales en particular son conjuntos simpliciales entonces puedo agarrar las equivalencias homotópicas este cuando pasan a las infinito categorías correspondientes es el mapa de Alexander Whitney y el de y el otro el de Allenberg y Zilber ambos si se vuelven isomorfismos en el sentido en las infinito categorías entonces en a nivel de las infinito categorías que se obtienen localizando estas la equivalencia de Dolcan es monoidal fuerte o sea estos son isomorfos ok entonces bueno en particular con la pura estructura laxa bastaría para concluir que si tengo un anillo simplicial conmutativo entonces el complejo de cadenas que la que la equivalencia de Dolcan le asocia automáticamente es una álgebra diferencial graduada conmutativa entonces hay un funtor de aquí a acá y también hay un funtor de aquí a acá que es lo que se llama tomar el espectro de Allenberg-McLean generalizado se llama generalizado porque si está concentrado en un solo grado es el espectro de Allenberg-McLean usual pero se puede para un complejo de cadenas ¿no? y este entonces se puede hacer una geometría algebraica derivada escogiendo cualquiera de estas como sustituto de los anillos y cada una tiene sus aplicaciones yo creo que esta de acá solo es necesaria si uno está pensando en aplicaciones a la teoría de homotopía como por ejemplo cuando si uno quiere hablar de esta construcción de formas topológicas modulares que es una teoría de ecología generalizada muy interesante pero difícil de definir hay una construcción de ella usando geometría algebraica derivada formando una gavilla de anillos e infinito sobre el espacio de móduli de curvas elípticas y luego las secciones globales son tmf entonces para ese tipo de cosas donde uno está hablando de espectros que no vienen real que no que vienen de la teoría de homotopía no vienen del álgebra si es necesario este tipo de cosas para aplicaciones a la geometría algebraica estas dos bastan como que en términos generales si uno puede trabajar aquí tal vez sería buena tal vez debería uno preferirlo porque los modelos son más simples más explícitos más pequeños las construcciones luego son más incómodas entonces no sé tiene sus pros y sus contras pero para aplicaciones a la geometría algebraica bastan estos dos pero por ejemplo o sea en particular en característica cero siempre puede uno trabajar aquí donde con característica cero no quiero decir por ejemplo sobre los enteros quiero decir específicamente explícitamente que todos los enteros son invertibles o sea que k sea una q álgebra ok este incluso sobre los enteros no son equivalentes este y bueno esto pues desde los escritos de Lucie sobre el complejo contagente se había visto ya que para tener una teoría uniforme de resoluciones libres de anillo de resoluciones libres de anillos conviene trabajar aquí el problema con tratar o sea para resoluciones de módulos basta la noción de complejo de cadenas pero para la estructura multiplicativa es un poco incómodo entonces la idea de esto ahorita vamos a hablar del complejo de cotangente y van a ver cómo se usa eso pero la idea es que así como la resolución de un módulo debería ser un complejo de cadenas razonable que una resolución de un anillo conmutativo sea un anillo conmutativo simplicial y de hecho pues muchas veces a los objetos simpliciales en una categoría la gente los piensa como una forma de categoría derivada no abeliana o sea la categoría de anillos conmutativos no es abeliana entonces la categoría de anillos conmutativos no va a tener una categoría derivada en el sentido usual pero puede uno formar pues la categoría de anillos conmutativos simpliciales y ahí invertir las equivalencias homotópicas débiles y sale alguna especie de categoría derivada de anillos conmutativos entonces sí y la correspondencia de la equivalencia de Dolcan dice que cuando estás en el contexto abeliano la categoría derivada no abeliana formada con objetos simpliciales es equivalente a la categoría derivada usual formada con complejos de cadena pero entonces la simplicial es más general se aplica en más casos aquí lo puse para complejos de cadenas de módulos pero la equivalencia de Dolcan se vale para categorías abelianas objetos simpliciales con cierta condición adicional débil a lo mejor tiene que satisfacer a b4 no me acuerdo para complejos de módulos es seguro ok entonces déjenme decir si k es una q álgebra o sea que k sea una q álgebra quiere decir que es de característica cero pero que además todos los enteros de hecho tienen un inverso ahí o sea por ejemplo z no cuenta aunque podrían argumentar que es de característica cero si k es q álgebra estos son fáciles de describir esto es equivalente no a todas las álgebras diferenciales graduadas pero si a las que están concentradas en grado mayor o igual que cero justo por la equivalencia de dolcán que entonces este funtor en ese caso se vuelve fiel y pleno y la imagen es los que están concentrados en grados no negativos es fácil de describir este y luego esta segunda es una equivalencia para que esta h es el espectro de mclean que no estoy acostumbrado a siempre ponerlo este a veces uno simplemente lo omite de la anotación pensado como espectro en este sentido el espectro de allenberg mclean simplemente en grado n tiene un espacio de allenberg mclean que este es un espacio topológico cuyo pi n es el grupo a y todos los demás grupos de hemotopía son cero automáticamente lazos de uno de estos o sea estos están determinados su tipo de hemotopía está determinado por ese requisito entonces cuando tomo lazos de uno de ellos pues lazos automáticamente pi n menos uno va a ser a y todos los demás van a ser cero entonces este va a ser un k a n menos uno ok entonces en este caso es simple y usualmente cuando la gente dice característica cero está pensando en el caso sobre un campo de característica cero entonces esto aplica aquí lo puse así porque de una vez es cierto un poco más general aunque k no sea un campo mientras sea álgebra sobre q pero en el caso general es interesante compararlos o sea si hay este osgur bayinder que vino hace un par de semanas y de una plática del seminario que anuncié en esta esquina del pizarrón si no mal recuerdo este nos enseñó ejemplos de álgebras diferenciales grabadas con mutativas que son equivalentes como espectros e infinito pero no como espectros sobre esta base esta base ¿no? entonces se vuelve sutil todo entonces como les decía pues esto lo necesitan si están interesados en aplicaciones de la teorema utopía para la geometría algebraica basta de eso ok entonces déjenme dar una definición de esquema derivado sí ok pues de nuevo va a ser es una pareja de un espacio topológico con una gavilla de anillos conmutativos pero los anillos conmutativos los vamos a reemplazar por alguna de estas generalizaciones y tenemos que explicar en qué sentido es gavilla la gavilla va a ser en el sentido infinito categórico ok este donde x es un espacio topológico o x es a ver para no hacernos para distinguir claramente las nociones aunque no no es lo que se acostumbra déjenme ponerle infinito enfrente es una infinito gavilla de anillos de estos en uno de esos no sé la definición es igual para todos déjenme agarrar y poner uno en estas circunstancias este a ver ok creo que fue mala idea tratar de dar la definición y después y dar los detalles de qué significa esto pero creo que ya estoy lo voy a hacer así ahorita explico bien qué es esto y cómo influyen los demás cuando tiene una gavilla de estos anillos que todos tienen una teoría de homotopía interesante este hay gavillas sin infinito hay gavillas a secas de los grupos de homotopía de estas cosas ¿no? eh que se forma simplemente tomando pi n de esto eso da una pregavilla y luego uno gavillaniza este lo que y pues como esta es una gavilla de anillos resulta que los grupos estos de homotopía superiores son módulos sobre pi cero entonces déjenme poner primero ese requisito si pongo pi cero esto es un esquema en el sentido usual y lo para todas las demás n esto es un pi cero de ox módulo cuasi coherente este como les dije estos se forman pensando en la pregavilla que en un abierto u vale pi n de o x de u y luego tomando la gavillanización de eso entonces las secciones de pi n de o sobre u no son iguales a pi n de o x de u pero pido que sobre los afines si sea cierto hay una cubierta abierta de x por subesquemas subesquemas afines del esquema ordinario que tenemos aquí donde en este si sucede si sucede si me fijo en pi n si evalúo o de x sobre u obtengo un anillo conmutativo simplicial a eso le puedo sacar el grupo de homotopía o puedo tomar esta nueva gavilla que es la gavillanización de esta pregavilla y esta cosa evaluarla en u y pues ahí el funtor de la pregavilla a su gavillanización este que esta es pues simplemente la la unidad de la adjunción entre pregavillas y gavillas pido que sea un isomorfismo en estos abiertos afines ok ¿qué significa cubrir un espacio topológico para abiertos afines? o sea es una cubierta abierta y además en este esquema la restricción aquí es un esquema fin ajá si ¿y cuál va a ser correcto? ajá este lo de las infinito gavillas entonces este sí entonces a ver primero tengo que explicar qué es esto de una infinito gavilla entonces puede uno tomar infinito gavillas con valores en cualquier infinito categoría aquí tal vez no lo enfatice pero en cada caso quería decir la infinito categoría natural de estas cosas ¿no? aquí localizo invirtiendo las equivalencias homotópicas aquí localizo invirtiendo los cuasisomorfismos y bueno esto venía homotópica de entrada este entonces si tengo una infinito categoría completa aquí tiene pequeños una infinito gavilla con valores en c sobre un espacio x es un funtor del opuesto de la categoría de abiertos de x ¿cuál es una buena anotación para la categoría de abiertos x? o de x esta es una infinito en área ¿no? pero c es una infinito categoría entonces los funtores con valores en c de entrada son un poco sutiles no tienen que preservar la composición estrictamente la preservan salvo un sistema coherente de homotopías ¿no? si estamos pensando en cuasicategorías pues sí técnicamente pongo aquí el nervio y luego ya esto es simplemente un morfismo de conjuntos simpliciales que bueno que hay más datos que que nada más a dónde van los objetos y a dónde van los morfismos hay que escoger homotopías que estén testigos de que se respeta la composición y etc ¿no? o sea es algo un poco sutil un funtor así tal que y la condición de la condición de ser gavilla pues va a ser un análogo la condición que voy a poner es algo que si se es una categoría ordinaria es equivalente a la definición de gavilla pero no es tal vez la y es la generalización obvia de esa condición pero esa condición no es la manera más usual de definir gavilla ¿no? este tal que para cualquier cubierta abierta de un abierto en X si tengo U escrito como la unión de las B en una cubierta B ¿sí? puedo formar una cubierta más fina que consta de todos los abiertos que están contenidos en alguno de los abiertos de B déjenme ponerle W a esta son todos los abiertos que están contenidos en algún abierto de B ¿sí? o sea esta es como la cubierta más grande que refina a B ajá pero no es cualquier refinamiento es el de todos los abiertos que están en alguno de B es el refinamiento máximo este quiero que esto sea un enunciado tal que para cualquier cubierta abierta de un abierto definiendo esta otra cubierta tenemos que el morfismo canónico de F de U al límite sobre esta categoría W ordenada por la contención pero a lo mejor le pongo W para que se acuerden que es ordenada por contención al revés tal que esto es un equivalente un isomorfismo en la infinito categoría C ok este si si está claro y está claro que esto sería equivalente a la definición de Gavilla cuando C es una categoría ordinaria en el caso en que C es una categoría ordinaria esta noción de límite en infinito de categoría es el límite usual en C ¿no? ¿cómo se escribe usualmente la definición? no necesita uno tomar un diagrama tan grande ¿no? hay diagramas bastante más chicos en el caso de categorías ordinarias cuyo límite ya determina esto ¿no? típicamente no necesito formar todas estas W me quedo nada más con las B que tenía y sus intersecciones dos a dos ¿no? fíjense que las B y las intersecciones dos a dos de las B son algunas de estas W ¿no? este y el límite restringido nada más a esa parte ya es suficiente para enunciar la condición de gavilla en el caso 1 categórico ¿no? entonces bueno esto debe ser una se debe notar que debe ser una generalización ¿cuál es el problema de poner nada más eso poner nada más las B y las intersecciones de pares de B el límite homotópico no resulta lo que uno quiere porque no toma en cuenta las intersecciones triples y cuádruples etc que es información que pues no se nota al nivel de pi cero del límite homotópico pero se nota en los grupos de hemotopía superiores ok entonces cuando tienen ok entonces lo otro que quería repetir es simplemente que quería decir con estos esto es una gavilla sin infinito es una gavilla que obtenemos como la gavillanización de la pregavilla de esta pregavilla o sea esto es un en cualquiera de los tres casos es algo que tiene grupos de hemotopía si estaba hablando de anillos conmutativos simpliciales olvídense de que es anillo conmutativo es un conjunto simplicial y entonces tiene un grupo de hemotopía que puede definir como el grupo de organización geométrica no este si esto era un cdga pn quiere decir hn y eso no es arbitrario eso es lo que pasa bajo la correspondencia de doltcán si tienen ustedes un grupo simplicial abeliano pn de él es isomorfo canónicamente a hn del complejo de cadenas que le corresponde bajo doltcán entonces bueno en ese caso llámenle hn y los espectros tienen sus grupos de hemotopía estables y en todos los casos este pn es un funtor que no preserva todos los límites entonces esto no va a seguir siendo una gavilla automáticamente hay que gavillanizar y bueno de la pre-gavilla a su gavillanización hay un morfismo canónico que es el que pido que se hizo morfismo en los afines este ahora estos hay otras maneras de definir escamas derivados y de hecho se pueden definir más generalmente aquí lo que tiene subyacente es un espacio topológico este pero se podría trabajar en lugar de el espacio con en lugar de usar el espacio topológico usar este un topos o bueno más precisamente un infinito topos hay una definición así más general donde lo que tiene subyacente no es x sino un infinito topos y cuando esa definición más general la aplican al infinito topos de gavilla de infinito gavillas de espacios sobre un espacio topológico x se reduce esto este tiene ciertas ventajas técnicas lo de trabajar con infinito topos es más fácil enunciar la condición de ser gavilla simplemente que el difuntor preserve límites este en ese sentido es más algunas definiciones son más simples y pues la generalidad extra es útil a veces para infinito topos producido a partir de otros de alguna manera como tengo objetos con la acción de un grupo o alguna cosa así y no lo obtuve directamente en un espacio sino empecé con un espacio y luego cosas que tenían con una construcción a partir de eso formé otro infinito topos y puedo hablar de eso pero no no voy a entrar en eso aquí ok entonces esto es un esquema derivado y visto de esta manera pues si se ve como una pues es una versión extendida de lo que es un esquema tradicional o sea empezamos con un esquema usual pero luego encontramos un sustituto para la gavilla estructural que pues es un objeto de un tipo más general pero que recupera la gavilla estructural aplicándole pi cero y esta nueva se pide que no sea así demasiado alocado comparado con esto los demás grupos de homotopía varían de una manera sensata es un módulo cuasi coherente siempre me ha parecido que cuasi coherente está mal nombrado porque lo hace sonar muy aparatoso es la definición es la noción bien portada de módulo hay la noción más general de módulos en cuasi coherencia y no sé es una cosa difícil de controlar me gustaría que que módulo quisiera decir módulo cuasi coherente y que módulo a secas tuviera un nombre que diera más miedo este ok bueno y para estos esquemas derivados o sea como ven la definición no es o sea para empezar tiene más o menos el aspecto de la definición de esquema por otra parte cada esquema derivado viene canónicamente con un esquema tradicional asociado que se obtiene de truncar perder la información homotópica digamos entonces eso quiere decir que luego no es tan difícil adaptar conceptos de la geometría algebraica a la geometría algebraica derivada y al hacerlo muchas veces obtiene uno hipótesis los mismos resultados con menos hipótesis y cosas de ese estilo este por justamente porque los producto porque los límites homotópicos y colímites homotópicos en general son mejor portados que los límites y colímites en álgebra ordinaria ahorita más adelante veremos unos ejemplos de eso pero una cosa que también es razonable de ver la definición es que por ejemplo muchos problemas de moduli no es difícil inventarles una versión derivada ¿no? o sea por ejemplo si tienen este no sé el quad de el ¿cómo se llama? este el quad de una gavilla de de una gavilla de módulos que parametriza todos los cocientes de f pues pueden hacer una definición análoga de algo del problema de moduli ¿no? quiero algo que represente el funtor de cocientes ¿no? que a cada que sobre cada espacio sobre sobre cada esquema le asocia todos los cocientes de f que viven sobre sobre ese subesquema sobre ah quería hacer esto sin entrar en detalles pero si saben cuál es quad saben de qué estoy hablando ¿no? esto parametriza todos los cocientes de f y pueden repetir esa misma definición permitiendo simplemente que los cocientes sean este gavillas de módulos infinito gavillas de módulos sobre la gavilla estructural del esquema derivado ¿no? y en muchos de los casos cuando se puede probar en el caso clásico que sí hay un esquema que representa eso este que es el caso de quad de un cuasi coherente sobre un sobre una variedad proyectiva por ejemplo entonces quad de f está representado por un esquema lo mismo es cierto en el contexto derivado y este y en particular o sea si formaron la definición del problema módulo y derivado simplemente poniéndole infinito enfrente a varias palabras usualmente el esquema derivado que representa esa versión derivada pi cero de él en este sentido recupera el clásico ¿ok? entonces varias cosas se pueden generalizar de manera directa este algunas otras no o sea no todo es directo no todas las analizaciones directas hay que tener cuidado con ciertas cosas no sé un ejemplo de donde hay que pensarle para ver qué hacer es olvídense de geometría algebraica tantito pensemos nomás en álgebra ¿no? ¿cuál es una buena noción de módulo plano? por ejemplo este depende de para qué para muchas cosas no se necesita ninguna noción o sea módulo plano quiere decir que tomar el producto tensorial con él preserva núcleos preserva límites finitos más generalmente es equivalente en el caso clásico este como se llama en una infinito categoría ah bueno y el producto tensorial siempre preserva con límites arbitrarios más o menos por así se construyen estos productos tensoriales de módulos en el caso infinito categórico cuando están pensando en la infinito categoría derivada de una categoría abeliana pues el producto tensorial con M preserva con límites arbitrarios en particular preserva con límites finitos pero eso hace que preserve límites finitos también porque es estable la infinito categoría entonces suena como que automáticamente es plano y lo que pasa es que esa noción de plano si en algunos casos en la infinito categoría es estable simplemente no se necesita esa hipótesis para probar el teorema correspondiente y en otros casos sí entonces la noción de plano como que se rompe en dos una es no hay ninguna noción cualquier módulo no sirve para algunas cosas eso está bien y para otras cosas hay que cambiarlo por bueno la infinito categoría estable tiene estructura T y lo que pido es que tomar el producto tensorial con M preserve la parte positiva o alguna cosa de ese estilo o se puede para algunos propósitos la noción apropiada es que sea con límite filtrado de módulos libres que el teorema de Lazard en álgebra conmutativa clásica dice que cualquier módulo plano es de esa forma entonces pueden agarrar esa conclusión del teorema de Lazard y usarla como definición en algunos casos sí hay que pensar en qué quiere uno y para qué es y se puede generalizar una misma definición de varias maneras y no salen equivalentes pero muchas otras cosas sí se generalizan directamente ok déjenme ver qué hora es ok entonces yo creo que estaría bien hacer una pequeña paso ahorita y regresando hablamos del complejo contra gente vamos este vamos a hablar del complejo cotangente que probablemente es históricamente el inicio de la geometría algebraica derivada el complejo cotangente controla la la teoría de formación de un esquema entonces este a ver déjenme primero decir como para qué se usa cuál es su conexión con teoría de formación y luego ya el resto del tiempo vamos a hablar de cómo se define y esas cosas entonces si tiene un morfismo entre dos esquemas el complejo cotangente este de x sobre y es un es un complejo de este es un complejo de de o x módulos casi coherentes esto está en la categoría derivada de x es un objeto de la categoría derivada es un complejo de o x módulos y este y su conexión con la teoría de 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 formación es la la siguiente primero déjenme explicar qué es una información regresamos a qué tiene que ver eso con el complejo cotangente piensen no sé por ejemplo en un esquema no es para fijar ideas sobre los complejos puede ser una variedad algebraica compleja definida por ecuaciones polinomiales cuyos coeficientes son complejos entonces una deformación de esa variedad es pues otro esquema que parametriza la deformación un esquema plano sobre ese y este de manera que x0 es la fibra de esta familia de esquemas sobre algún punto de ese este morfismo de spec de c a s elige un punto en s y si pido que esto sea un producto fibrado de esquemas eso me da una identificación entre x0 y la fibra de esta familia de esquemas este ok y bueno uno puede definir esto en general para morfismos arbitrarios aquí pero dije plano hace rato porque si el esquema ese es grande no pedirle nada a este morfismo deja demasiado amplia la idea de deformación este entonces típicamente uno cuando está pensando en esquemas ese grandecitos este pide que este morfismo sea plano para definir deformación porque si no realmente x0 no no está relacionado muy estrechamente con las fibras cercanas la idea la idea de una deformación es que los esquemas de alguna manera es una familia de esquemas que varía continuamente o gradualmente de alguna forma y que incluye a x0 como miembro de la familia un morfismo arbitrario de esquemas puede hacer unas de las fibras pueden no tener nada que ver con otras piensen por ejemplo un esquema que es la unión de dos rectas el eje x y el eje y eso lo puedo pensar parametrizado como el eje x y entonces la fibra sobre el 0 es una recta la fibra sobre cualquier otro punto es un solo punto y aquí puse una recta pero puede haber puesto cualquier cosa y pegarla nomás por un punto entonces una noción arbitraria de deformación no tendría ningún sentido no me siento cómodo diciendo que estos puntos se deforman hasta convertirse en recta esta proyección no es plana entonces una hipótesis de plano resuelve uno de los problemas otra opción es decir bueno ok no voy a pensar en deformaciones tan amplias voy a pensar en el germen de una deformación alrededor del punto este del esquema ese entonces si me restringo una vecindad infinitesimal que en el sentido estricto tiene de hecho solo un punto en esta donde si punto quiere decir morfismo de spexia acá uno que tenga solo un punto este la información extra que tiene es pues como información direccional información acerca de las derivadas y podría obtener algo así de tomar como una familia de esquemas más grande ya que decida cuáles son las que considero bien portadas y tomar el germen de esa familia alrededor de este punto ¿no? podría ser algo uno algo así entonces de entrada puede uno concentrarse en esquemas que nada más tengan un punto entonces este aquí el el ejemplo típico es bueno ¿qué tal que quiero conservar información de la primer derivada nada más? ¿no? y este eso se se forma tomando un punto del spex del anillo de números duales ¿no? este ¿sí? ok entonces este tiene un punto que está dado por un morfismo de anillos en la otra dirección ¿no? que es hacer epsilon igual a cero y ese es el único punto que hay ¿no? porque epsilon tiene que en un morfismo de anillos de aquí a acá epsilon tiene que ir a dar a un número complejo cuyo cuadrado es cero entonces este es el único punto que hay y entonces si pido un producto fibrado de este estilo puedo decir que esto es una deformación infinitesimal de primer orden de x cero ¿no? este este esquema estoy diciendo como que corresponde a la idea de un punto y una y una dirección asociada ¿no? a lo que me refiero es que morfismos de aquí parametrizan vectores tangentes ¿no? o sea morfismos de esquemas de spex de esto a otro esquema x corresponden a bueno elegir un punto que que es este ese punto es la la composición si tiene un morfismo de aquí a x y lo componen con el morfismo de spex c a este les da un punto de x y el resto de la información es una dirección tangente entonces este esto es parametriz de las tangentes de x cuando x es una variedad suave se puede ver claramente en el caso de que esto sea un esquema afín ¿no? digamos que en el caso en el que x es no sé digamos un anillo dado por una variedad afín dada por varias ecuaciones entonces este en ese caso que es un morfismo de esquemas de aquí a acá el morfismo de anillos en la dirección contraria ¿no? entonces cada cada xy tiene que ir a un número complejo ¿no? pero además se tienen que cumplir las ecuaciones todos estos tienen que ir a dar a cero entonces o sea estas son una solución de perdón un número complejo y luego tienen una parte con epsilon que se me olvidó poner ¿no? este pero se deben de cumplir estas ecuaciones ¿no? o sea f1 de esto ahí todas estas tienen que ser cero no aquí las lambdas y las mus son números complejos la i va de 1 hasta acá todas estas tienen que dar cero y ahora f es un cierto polinomio piensen que pasa cuando lo evalúan en expresiones de esta forma epsilon cuadrado es cero ¿no? entonces este pues sustituyan esto adentro del polinomio f y expandan todo hay un término que no tiene ninguna epsilon y ese término es simplemente fi evaluado en las lambdas ¿no? y después hay un término que tiene epsilon si a lo mejor conviene un ejemplo no sé si si estábamos hablando de este polinomio ¿qué pasa cuando si si en lugar de hablar de la demostración lo que debía haber dicho es hacer un ejemplo y luego decirles qué pasa en general ¿no? entonces si sustituyo esto este morfismo de anillos va a mandar a este monomio en esta cosa y entonces ¿qué pasa cuando expanden todo? primero hay un término que no involucra a la epsilon ¿no? y ese va a ser cuando de aquí saco lambda 1 al cuadrado y de acá saco el lambda 2 ¿no? luego va a haber todos los términos que tengan de epsilon cuadrada en adelante son cero entonces lo que me interesa ahora es qué pasa con los que tienen epsilon ¿no? y aquí viene este la parte con epsilon de este es 2 lambda 1 mu 1 y la parte que tiene epsilon de acá es mu 2 todo esto por epsilon ¿no? este y digo y en general ¿qué va a pasar cuando toman x y a la n por ejemplo pues van a tener lambda y a la n y luego esto es el término del binomio ¿no? ¿cuál es el término con epsilon es n lambda i a la n menos 1 muy epsilon y ya ¿no? este y bueno en general va a pasar lo mismo lo que voy a obtener es este esto y luego la suma de las parciales con respecto a cada x y evaluadas en lambda i luego multiplicadas por mu y al final ¿no? por epsilon entonces esto va a ser la suma para j desde 1 hasta n la parcial de fi con respecto a x j evaluado en todas las landas este multiplicado por mu j y todo esto es el coeficiente de epsilon ¿no? ok entonces este para que se cumplan estas ecuaciones en este anillo pues el coeficiente el término constante tiene que ser 0 y el coeficiente de epsilon tiene que ser 0 ¿no? entonces que el término constante sea 0 quiere decir que las landas les dan un punto de la variedad ¿no? y que el coeficiente de epsilon les dé 0 este lo lo que significa es que las mu se están dando un vector tangente a la variedad definida por las ecuaciones fj igual a 0 ¿no? ok entonces este estos elementos nilpotentes son lo que tienen de nuevo los esquemas comparado con las variedades ¿no? o sea la posibilidad de en la teoría de esquemas dices bueno un esquema fin es el opuesto de cualquier anillo conmutativo entonces los anillos conmutativos novedosos son los que tienen nilpotentes los anillos de funciones regulares de una variedad no tienen nilpotentes ¿no? este y pueden pensar que los esquemas derivados son a los esquemas como los esquemas son a las variedades ¿no? o sea para pasar de variedades a esquemas lo que uno permite de nuevo en los anillos es nilpotentes agregar nilpotentes y para pasar de ahí a los esquemas derivados pues la idea es que es algo similar todos los los esquemas son los esquemas derivados que están concentrados en grado cero ¿no? entonces todo lo que está en grados superiores son como información adicional que no ven los esquemas derivados y digo aquí puse variedades pero tal vez más precisamente estoy pensando en esquemas reducidos ¿no? que son por definición los que no tienen nilpotentes este y así como cada esquema tiene su esquema reducido asociado donde simplemente toman el cociente que hace cero todos los nilpotentes cada esquema derivado pues tenía su esquema asociado que era tomar el mismo espacio y pi cero de la gavilla estructural ¿no? entonces lo extra de la gavilla estructural pues están como representados por las clases en pi n con n mayor que cero y esos piénsenlos como una especie es algo análogo a nilpotentes superiores ¿ok? y ahorita vamos a ver algo más concreto que hace razonable pensar en eso como nilpotentes superiores en relación al complejo cotangente ok pero entonces eso es una esta es una deformación infinitesimal de primer orden ¿no? y este más en general pueden pensar en en extensiones de anillos por ideales así ¿no? o sea aquí en este anillo tengo el ideal generado por epsilon y ese es un ideal cuyo cuadrado es cero en este anillo ¿no? eh eso vamos a ponerle nombre a esa situación en general ok eh si tengo un morfismo de anillos conmutativos digo que B es una extensión de cuadrado cero de A si el núcleo es un ideal que al cuadrado da cero ok ahora hay una manera de fabricar estas cosas con el núcleo que uno quiera ¿no? este dado un anillo A y un módulo sobre A puedo formar un nuevo anillo B este con la suma directa de A y M donde defino la multiplicación así la parte de A las multiplico uso la estructura de módulo de M para el resto de la multiplicación y no pongo ningún término que involucre M1 y M2 juntos eso no lo uso ¿no? entonces este efecto que tiene bueno estos elementos escribanlos mejor como A1 más M1 este este escribenlo como A2 más M2 si quieren hacer más formalmente esto cuando aquí digo A1 quiero decir A1,0 y cuando aquí digo M1 quiero decir 0,M1 ¿no? entonces esto literalmente si es esta igualdad está correcta con esa convención este y pues pueden ver que si tengo dos de la forma A1,0 pues su producto es simplemente el producto en A y si tengo alguien en A por alguien en M su producto usa la estructura de módulo de M y cuando tengo el 0,M1 y 0,M2 su producto es 0 ¿no? entonces M aquí es un ideal de este anillo B y el cuadrado de ese ideal es 0 ¿no? si multiplico dos elementos de M me da 0 este en términos de esta anotación la fórmula se ve así es A1,A2 esa es la parte en A y la parte en M es esta y pues el término que falta en la ley distributiva M1 por M2 simplemente es 0 ¿no? entonces esta es una extensión y bueno y tiene eh hay que tiene su proyección a A y el núcleo es M ya volteé la A y la B este ahora el morfismo va de B a A perdón este me molesta que no coincida la anotación es el mismo pizarrón debería ser consistente la anotación este el núcleo de esto es M y su cuadrado es 0 ¿no? pero este es un tipo especial de extensión de cuadrado 0 esto se llama una extensión trivial de cuadrado 0 y lo que tiene de trivial es que B se parte como suma directa en A módulos de A más el núcleo eso no siempre sucede déjenme darles un ejemplo de una que no es trivial por ejemplo este ¿cuál es un buen ejemplo de eso? volteé demasiadas cosas el grande es B ¿no? o sea estoy hablando del núcleo entonces quiero que que esto sí y para que de veras sientan que es una extensión de ese lo pido su proyectivo ¿no? este de hecho típicamente lo que hay que pedir es que B sea una A álgebra y entonces si tengo la unidad aquí esta composición pido que sea la identidad ¿no? aquí la esto es una esta B es una álgebra y la la unidad es la inclusión en este primer factor ¿no? entonces lo de su proyectivo iba a ser automático en el que debería de haber hecho esta definición solo para el caso en que B es una álgebra este ok entonces B es el que es grande ese es el que es la extensión entonces por ejemplo si tomo el anillo donde Epsilon al cubo es cero este lo puedo proyectar al anillo donde Epsilon al cuadrado es cero simplemente mandando Epsilon en Epsilon eso está bien definido porque Epsilon al cubo si va a dar a cero ¿no? y ¿cuál es el núcleo de esto? el núcleo es el ideal generado por Epsilon cuadrado ¿no? y ese es un ideal cuyo cuadrado es cero porque si multiplico dos elementos de ahí pues lo que obtengo es Epsilon a la cuarta que ya era cero ¿no? este pero esta no es una trivial este no se parte como módulo sobre esta cosa como la suma directa de este y algo generado por Epsilon ¿no? porque este algo generado por Epsilon al cuadrado aquí realmente pues solo hay la base es uno Epsilon y Epsilon al cuadrado y que se partiera sería como decir que esto forma un submódulo y este completo es la suma directa de esta parte con la parte generada por Epsilon cuadrado y eso no es cierto porque si multiplico Epsilon por el escalar Epsilon caigo en esta otra parte ¿no? entonces esta no siempre se parte las que si se llaman triviales ok y estas extensiones de cuadrado cero son son las que vamos a a usar en teoría de deformación este entonces uno siempre puede hablar de la deformación de un anillo cualquiera ajá y estos los voy a pensar como opciones más generales para reemplazar esto aquí en la base del dibujo entonces aquí tenía un esquema sobre c y lo quería extender a un esquema sobre esta extensión de cuadrado cero y eso lo voy a considerar lo voy a pensar como una deformación de este esquema de primer orden ¿no? entonces cuando tiene uno esta extensión de cuadrado cero puede puede pensar por ejemplo que a ver el morfismo va para acá entonces esa f me da un morfismo de spec de a spec de b entonces puedo pensar que spec de b es una ampliación de a que incluye solo información infinitesimal ¿no? esta es una generalización del ejemplo que teníamos antes de este por cierto esta si es de cuadrado cero digo esta si es una extensión trivial de cuadrado cero ¿no? aquí esta cosa como módulo sobre los complejos si es isomorfo a c suma directa c por epsi sobre los complejos ¿no? entonces o sea si es ese si es de esta forma pero ya uno más arriba ya no es cierto ok entonces este en general cuando uno tiene esta situación puede pensar en tratar de extender un esquema a otro esquema acá y eso llamarle una deformación asociada al 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 núcleo este de este morfismo ¿no? este y bueno aquí estoy poniendo afines las bases pero eso no es necesario tampoco ¿no? si tengo puedo pensar en dos esquemas S0 y S donde S0 es un subesquema cerrado de S que se obtiene al tomar el cociente por algún ideal de cuadrado 0 aquí ¿no? o sea cuando en esta situación o sea en la situación en la que tengo este morfismo subrayectivo de anillos y que el núcleo es de cuadrado 0 spec de A es un subesquema cerrado de spec de B por definición así son los subesquemas cerrados son están dados por un ideal y o sea lo que estoy diciendo es que este A es isomorfo al cociente de B por el ideal donde este es el núcleo de esa F y dijimos que era un ideal cuyo cuadrado es 0 hay un morfismo de anillos canónico de B a su cociente por cualquier ideal sin importar si el cuadrado es 0 o no y eso da un morfismo de esquemas en la dirección contraria y estos por definición son los subesquemas cerrados de spec de B este entonces pueden pensar más generalmente en un esquema y un subesquema cerrado los subesquemas cerrados están definidos por un ideal de este en o sea una gavilla de ideales en el anillo en la gavilla de anillos que viene con ese en la gavilla estructural y este y para la teoría de formación me voy a fijar especialmente en eso en esas gavillas de ideales que son de cuadrado 0 ¿no? y este entonces en esa situación o sea si tengo este un encaje cerrado definido por una familia por un una gavilla de ideales cuyo cuadrado es 0 estos son ideales en OS ¿no? entonces es una gavilla de OS módulos que están dados en cada punto por un ideal de OS ¿no? este en ese caso puedo pensar en tomar un esquema sobre ese 0 y tratar de extenderlo a un esquema sobre ese ¿no? ok y entonces estas son estas van a ser deformaciones asociadas al ideal I ok y el complejo cotangente las parametriza no voy a regresar a decir para qué era el complejo cotangente este una pregunta ¿tiene sentido hablar de deformaciones del anillo de funciones continuas de un espacio topológico arbitrario? ah parece que no puede hacer estas cosas ¿verdad? este si se puede hablar de deformación y ciertamente hay cosas parecidas no hay lo de cuantización que es este eh si si no se esta definición si está tengo no estoy seguro que tan que tan buena idea es adoptar análogos directos de estas definiciones en otros contextos no soy experto en el asunto pero mi impresión es que algunos de los detalles de la definición están muy dirigidos a geometría algebraica por ejemplo en geometría analítica en lugar de estar pensando en cosas cuyo cuadrado literalmente es cero este pues estaría uno pensando más bien como en gérmenes de funciones analíticas ¿no? entonces querrías en lugar de esto más bien un anillo de series de potencias y fijarte solo en los gérmenes en el cero una cosa así ¿no? eso de que epsilon al cuadrado no es chiquito sino que es exactamente cero eso es muy del álgebra no no sé si si eso de que aquí los infinitésimos son realmente en el potente es distinto incluso en geometría algebraica formal en lugar de hacer estas cosas pasa uno a anillos de series de potencias este ok ¿qué iba a decir? para que como el complejo cotangente corresponde a deformaciones ¿no? entonces digamos que estoy justo en esta situación y piensen o sea lo voy a poner en una generalidad en la que es cierto y que luego es útil pero pueden pensar concretamente en el ejemplo en el que esto es spec de los complejos y ese es spec de c epsilon módulo epsilon cuadrada ¿no? tomen este ejemplo en mente si no quieren pensar en generalidad innecesaria pero tomen un subesquema cerrado esos los subesquemas cerrados están definidas por gavillas cuasicoherentes de ideales en la gavilla estructural y tomen uno que está definido por uno de cuadrado cero ¿ok? y entonces la primer pregunta es ¿cuándo existe una deformación? una deformación sería otro esquema x con un morfismo hacia s de manera que el producto fibrado de estos dos resulte x cero ¿no? este para eso hay una clase de obstrucción déjenme anotar los índices aquí porque creo que me voy a equivocar si no lo veo sí entonces hay una pueden definir una clase de obstrucción o bueno a lo mejor tiene más sentido decir que está asociada a esa y y esta viviría en text dos ese dos es el que me daba miedo equivocarme del complejo cotangente de de ese morfismo de esquemas con y entonces como les decía esto es este es un esto es en la categoría derivada de de gavillas cuasicoerentes sobre x cero o sea este complejo cotangente es un complejo de de o x módulos cuasicoerentes lo pienso como un objeto de la categoría derivada de del esquema x entonces esto estaría en el esquema x cero este y entonces esto está mal porque esto vive en s entonces que anoté mal ah si claro o sea este es una si esto es lo llevo a x cero simplemente eso es lo que me faltó usualmente la gente no pone ese primer pullback en la anotación este ok hay una obstrucción así se construye una a partir de estos datos construye una clase en este ext y que tiene las siguientes propiedades esta obstrucción es cero si solo si existe una de estas deformaciones una de esas que haga que este diagrama sea un pullback segundo si ya saben que existe o sea en el caso de que esta obstrucción si sea cero entonces pueden decir como son todos los tipos de isomorfismo de deformaciones así dos deformaciones son isomorfas si como esperarían si hay un isomorfismo entre estos compatible con las proyecciones AS y con los bueno y ya con eso automáticamente los cuadros de pullback son compatibles también este ajá entonces en caso de que esto si sea cero todas estas deformaciones las clases módulo isomorfismo están en billección con otro con EXT1 de estas mismas dos cosas más precisamente hay una acción de EXT1 como grupo abeliano sobre este conjunto de clases de isomorfismo y esa acción es libre y transitiva es un torsor es la palabra que usan los geometras alfabráicos para acciones libres y transitivas sobre EXT1 de los mismos dos ok y además si escogen una una de las deformaciones en particular sus automorfismos su grupo de automorfismos o sea en el sentido de que explique de isomorfismo de estas cosas su grupo de automorfismos este es isomorfo a EXT0 ok y este patrón siempre ocurre en teoría de deformación hay una obstrucción que vive en un grupo de comología cuando esa obstrucción es cero la familia de todas las deformaciones que uno estaba tratando de parametrizar está en biyección con el grupo de comología anterior y para un objeto en particular si hay automorfismos el grupo de automorfismos es el grupo de comología todavía uno más abajo ese patrón es constante en la teoría de deformación aquí estoy hablando de lo que se llaman como deformaciones libres de los esquemas pero uno puede tratar por ejemplo de deformar esquemas encajados o sea de deformar el encaje aquí X0 lo libre es que la fibra sobre ese cero de X debe ser X0 pero el resto de ese X está bastante libre de variar eso es a lo que se refiere pero podríamos estar tratando de preservar un encaje de X0 en otro lado y deformar solo el encaje entonces también hay deformaciones encajadas y también hay manera de el complejo cotangente también parametriz en ese caso pero yo creo que no quiero enunciar ese otro resultado este bueno entonces así es como el complejo cotangente parametriz de esas cosas este en particular X0 este es ohm de los diferenciales de keller a este ideal y en general el complejo cotangente es como una versión derivada de la noción de diferenciales de keller y entonces ahorita lo que quiero hacer es explicar cómo se define el complejo cotangente y voy a empezar recordándoles que son estos diferenciales y para simplificar la discusión en lugar de hablar en esquemas me voy a concentrar en el caso afín entonces este por una parte todo se vuelve más simple y por otra parte todo está al revés entonces este no es posible que me haga bolas una preguntita sobre cuando o sea uno escucha que las deformaciones están controladas por un algebra del y estas condiciones se pueden expresar en términos de un algebra del y si el dual lineal del complejo cotangente lo que la gente llama el complejo tangente el complejo tangente tiene una estructura de algebra del y cuando lo recorres uno este si o sea el complejo tangente es básicamente el espacio de lazos derivados del esquema y este a ver que es lo que quiero decir no perdón a ver déjalo trato de decir bien entonces o sea realmente lo que lleva a la estructura de algo como álgebra el y que en buenos casos se puede hacer literalmente como álgebra el y diferencial graduada este es no el complejo cotangente sino el complejo tangente que también con ciertas condiciones de finitud es simplemente el dual lineal de este y eso como funciona es así toma un esquema el hecho básico que que hay que probar es que si en la infinito categoría de esquemas derivados tomas la fibra de un morfismo la fibra homotópica esto se vuelve un triángulo un triángulo distinguido en la en la categoría de complejos de cadena cuando uno toma los complejos tangentes asociados ok este esto viene de hay una hay un triángulo distinguido de los complejos cotangentes y este es simplemente el dual de ese este ok entonces piensa en el caso particular en el que estoy tomando un punto en x y me quiero y me fijo en el espacio de lazos del esquema derivado x basado en ese punto entonces digamos que esto selecciona en el mismo punto de x entonces este los espacios los complejos tangentes correspondientes también deben de formar un triángulo distinguido también tengo este producto fibrado y este de aquí es como una versión homotópica de un grupo de Lee simplemente por ser el espacio de lazos de alguien es como grupo y entonces su su complejo tangente canónicamente adquiere la estructura de álgebra de Lee así como el espacio tangente a un grupo de Lee forma un álgebra de Lee entonces esta cosa es naturalmente alguna versión homotópica de un álgebra de Lee en el caso de si están trabajando con esquemas de G lo pueden formar como álgebra L infinito que es una noción homotópica estándar de álgebra de Lee pero esta cosa por lo que estamos viendo acá es simplemente el complejo tangente de X recorrido 1 este cuadro distinguido nos dice esto y este es el dual lineal del complejo cotangente entonces esa es la esa es heurísticamente no sé si de hecho la tecnología está disponible para hacer este argumento literalmente pero esta es la o sea pero esta estructura de álgebra de Lee en el complejo tangente recorrido un lugar se ha construido en más de un contexto se me hace que por lo menos por lo menos en esquemas de G y con anillos conmutativos impliciales creo que ambos este y heurísticamente el motivo por el cual existe esa estructura de álgebra de Lee es porque esta cosa es el complejo tangente del espacio de lazos de X no no con la composición de lazos esa es la operación de grupo en lazos es la concatenación de lazos a la hora de pasar al tangente cuando tienes un grupo de Lee tienes multiplicación y este y la derivada de la multiplicación en la identidad es el corchete de Lee entonces o sea no o sea igual que en el caso de álgebra de Lee si está relacionado con conmutador a ese grupo exacto entonces heurísticamente de ahí vienen estas estructuras de Lee homotópicas que controlan la teoría de deformación ok entonces les iba a hablar de los este de estos diferenciales de Keller espero estarlo pronunciando bien tiene la tiene diéresis este entonces asociado a esto teníamos este estos diferenciales de Keller y esto lo que es es un un módulo cuasicoherente sobre x0 es un un o x0 módulo cuasicoherente si o como se una gavilla de este por simplicidad voy a hablar de estos en el caso este en el caso afín nada más piensen que cada uno de estos es spec de un anillo y entonces este si tengo un morfismo de anillos de a a b eso me da un morfismo de spec b a spec a y por eso las diferenciales de Keller los voy a denotar como b sobre a porque este orden coincide con este orden se ve al revés pero no está al revés este ok y estos que eran pues estos representan derivaciones ¿no? o sea la idea de estos es que es un esto es un a módulo generado por por símbolos de la forma d aplicado un elemento en b ¿no? este que cumplen ciertas reglas d de un producto está dado por por la regla de Leibniz ahí este y este y y la de esta es alineal entonces este a ver y la idea es que esto representa derivaciones una derivación si si m es un a módulo una derivación ¿tengo algo mal? no hay que pedir que mande a los elementos de A para que se estén como derivados que mande a los elementos de A en cero a cero este no eso no se sigue de las otras cosas este si no d de uno es cero y es alineal entonces d de A es A veces d de uno ¿no? o sea d de uno es d de uno por uno entonces por la regla de Leibniz queda que es d de uno más d de uno de ahí se concluye que d de uno es cero y pedí que fuera alineal entonces d de A es d de A veces uno A veces d de uno entonces cero entonces creo que eso es automático una pregunta ¿qué significa B uno D B dos o sea ¿dónde vive? si eso eso si lo tengo mal ¿verdad? ¿esto qué quiere decir? este Ajá sí pero entonces tienes razón Manuel esto no tiene sentido ¿alguien sabe qué dice mal? como que necesito como que necesito que B esté aumentado sobre A ¿verdad? eso ahí pues sí pareciera ser que eso es lo que hace falta Ajá ¿cómo? digo ves un módulo sí pero pero aquí esto ¿qué significa? Auxilio ¿qué dice mal? son como las escalares ¿no? sí así que siempre tiene una aumentación ¿verdad? no, no siempre pero no es grave restringirse al caso en el que la tiene uno a lo mejor eso es lo que tenía que haber hecho mal es que esto debería ser algo como a lo mejor lo que estoy confundido es dónde es módulo esta cosa no, sí eso es lo que estoy confundido esta cosa había dicho que era un módulo era un módulo sobre X0 ¿no? entonces en este contexto eso corresponde a spec B eso era lo único que estaba mal yo creo ¿y qué significa que B es alineado A multiplicas por F usando F sí la D no pido que sea lineal para todos los escalares en B de hecho para los elementos de B pido la regla de Leibniz y solo saca escalares de A y eso lo que se traduce es que A va a dar a 0 bajo la derivada entonces eso se porta como una constante en particular también es un A módulo sí, también es un A módulo pero el punto es que esto era estos lo generan como B módulo sí, perdón eso era lo que estaba mal se arreglaba decretando que tenía sentido multiplicar por B y ya sí gracias si no podía estar tan mal entonces cuando M es un A módulo una derivación A lineal este es una función de B a otro lado que sea A lineal es un morfismo de A módulos este que satisface la regla de Leibniz para otra vez tengo un problema ¿verdad? este ¿qué es una derivación? ¿qué es una derivación? este otra vez nomás me equivoqué ¿dónde debe dividir M? es decir que es decir derivación de B módulos también ¿no? sí pero o sea M es un B módulo pero no pido que D sea B lineal es igual que acá solo pido que D sea A lineal y creo que lo que me está confundiendo es la anotación usualmente cuando A juega esa papel lo denoto por K minúscula estoy acostumbrado es este ok pero ya está bien ¿sí está claro? o sea esto pido que saques este elementos de A pero no los de B para la multiplicación en B en lugar de eso lo que pido es esto ¿no? este y entonces tengo un funtor que a cada B módulo este M le asocia todas las derivaciones A lineales de B en M y eso es un le asocia el conjunto de derivaciones de B en M ok y este y estas diferenciales de Keller pues como es el módulo presentado justamente por la relación que estoy tratando de preservar así tautológicamente representa este funtor ¿no? las derivaciones A lineales de B en M son los morfismos de A módulos de los diferenciales lo que hace es derivar de esto ¿no? que si derivas si entonces este funtor representa este y el funtor derivado del funtor de derivaciones este pero ese lo lo representa el complejo cotangente ok este pero ok vamos a tratar de reformular esto en términos infinito categóricos este porque aquí esta definición que di de derivación está llena de fórmulas y ecuaciones y cosas así entonces este la versión homotópicamente coherente de esa es difícil de describir porque voy a necesitar reemplazar todas esas igualdades con este pues con homotopías y este este entonces bueno no falta mucho para terminar esa definición y yo creo que ya con eso acabamos ya me di cuenta que es tarde este esperenme tantito más y ya terminamos les describo esta para reescribirlo lo que lo que conviene notar es que este cuando tengo este este b módulo m puedo formar la extensión de cuadrado cero trivial b más m ok y ahora esto es un álgebra esta cosa es una b álgebra que tiene una aumentación hacia esta proyección en el primer factor ¿no? esto esto es la extensión trivial de cuadrado cero ¿no? o sea la multiplicación aquí está definida de manera que los elementos de b se multiplicaban como en b alguien de b por alguien de m usa la estructura b módulo de m y dos elementos de m su producto es cero por definición ¿no? y cuando tengo una derivación de b en m esa derivación me da una sección una sección a esta proyección que es nada más alineal la voy a denotar con sigma y pues esa está definida simplemente así ¿no? la mando a la pareja b coma d de b ok y ahora lo interesante es que la regla de Leibniz para d corresponde a que sigma sea un homomorfismo de anillos ¿no? este déjenme usar la otra notación que tenía para extensiones de cuadrado cero ¿cuánto es sigma de b1 por sigma de b2? pues esto va a ser y luego este por este es cero porque estoy en la extensión de cuadrado cero ¿no? entonces obtengo nada más esto y esto es sigma de b1 b2 justamente porque este pedazo de aquí es d de b1 b2 ¿no? entonces la regla de Leibniz para d corresponde exactamente a la multiplicatividad de sigma ¿no? y si pido que d sea a lineal esta sigma también es a lineal ¿no? ok entonces este esto ya es algo que se le puede dar sentido de infinito categórico de manera simple o sea estas derivaciones escribir la regla de Leibniz si va a ser difícil describirla de una manera homotópicamente coherente pero puedo formar esta extensión trivial de cuadrado cero y tomar la proyección y fijarme en el espacio de secciones ¿no? el espacio de secciones lo puedo describir este lo puedo describir de manera bastante simple ¿no? o sea estas son si está claro que un espacio de secciones es lo más es la fibra homotópica de un a ver estos son objetos en la categoría de álgebras conmutativas ¿eso cómo se escribe? álgebra las series de conmutativas son álgebras conmutativas ¿no? entonces este lo que yo quiero son ajá o sea yo tengo esta proyección P entonces lo que quiero son los morfismos de álgebras conmutativas de B a la extensión de cuadrado trivial que tienen la propiedad de que cuando las compongo con P eso me lleva al espacio de morfismos de álgebras de B a B obtengo justo la identidad esas son las secciones de P estos son estos son ciertos espacios puedo tomar el producto fibrado y definir este producto fibrado como el espacio de derivaciones ok ese es el espacio de secciones entonces este así se pueden definir derivaciones derivaciones alineales de B a M en cualquiera de nuestras infinito categorías de anillos ya sean los conmutativos o los diferenciales rodados o en espectros y el complejo cotangente este pues básicamente se puede obtener derivando este funtor de derivaciones que era lo que pasaba en el caso clásico ¿no? pero déjenme decirles una cosa más esta construcción de hecho este no necesitaba saber de antemano yo la noción de B módulo para hablar de estas cosas solo necesitaba la noción de álgebra sobre A o de anillo entonces piensen ahorita en la categoría de de anillos o bueno todo lo estoy haciendo sobre A entonces A álgebras pero este cuando tengo una A álgebra aquí y quiero definir la noción de B módulo hay una construcción puramente categórica que la produce me puedo fijar en la rebanada de A álgebra sobre B esta es una categoría y aquí adentro puedo tomar los objetos que son los objetos grupo abeliano ok como le pongo eso la categoría de voy a poner grupos abelianos en esto hay una noción dada puramente por diagramas de un objeto grupo abeliano en una categoría no este o sea esto lo que significa un objeto grupo abeliano en una categoría C cualquiera es un objeto de aquí junto con una multiplicación que es un morfismo de A cruz A en A ¿no? este que cumple diagramas que indican asociatividad y conmutatividad este y ajá y que viene con otra otro morfismo que da el inverso y diagramas que indican que multiplicar por el inverso te da el neutro viene con otro del objeto terminal que selecciona el neutro esos tres y dar si tengo un objeto en C darle una estructura de grupo abeliano en C es equivalente a agarrar su funtor representado que va de este este funtor va de C op a conjuntos ¿no? y si lo logro factorizar a través de grupos abelianos aquí pongo el funtor olvidadizo este dar esta factorización del representado a través de grupos abelianos es equivalente a dar estos tres morfismos cumpliendo las condiciones que se les pide ¿no? entonces bueno hay esa noción de grupo abeliano en C y es un ejercicio muy bonito olvídense de álgebra sobre A piénselo nomás anillos conmutativos módulos los grupos objetos grupo abeliano en la categoría de la rebanada de anillos sobre B estos son B módulos esto es equivalente a la categoría de módulos sobre B y esto les da una noción de módulos sobre cualquier tipo de cosa ¿no? aquí empecé con la categoría de álgebras o la categoría de anillos conmutativos pero lo puedo hacer con cualquier categoría en lugar de estas entonces si tengo anillos conmutativos estos módulos los inventó Beck en su tesis de doctorado que era sobre comología de distintos tipos de objetos para anillos conmutativos obtienes la noción de módulo para anillos para anillos obtienes la noción de ah, esto está interesante si tengo anillos asociativos nada más y formo la rebanada y tomo objetos grupo abeliano ahí lo que obtengo son bimódulos o sea, si tengo un anillo B obtengo la noción de BB bimódulo puedo poner este álgebras del i por ejemplo y lo que se obtiene en ese caso es este pues lo que luego se llaman módulos sobre el álgebra del i que es lo mismo que módulos sobre el álgebra universal envolvente módulos izquierdos sobre sí módulos izquierdos a ver si tengo un álgebra del i sobre su álgebra universal envolvente eso es lo mismo que decir un grupo abeliano de manera que el álgebra del i con un homomorfismo del álgebra del i a las derivaciones al álgebra del i de derivaciones del módulo y bueno esto en la tesis de Beck resolvió un misterio que había en esa época había ah bueno puede uno tomar grupos ¿no? la categoría de grupos y que obtienes en ese caso obtienes grupos abelianos con una con una acción del grupo o sea representaciones del grupo en grupos abelianos ¿no? y en ese momento ya había teorías de ecumología para varias de estas cosas y en cada caso había que tomar coeficientes distintos ¿no? uno puede tomar comología de grupos con coeficientes en un módulo sobre el grupo uno puede tomar coeficientes comología de un álgebra del i con coeficientes en un módulo sobre el álgebra universal había una teoría de comología para anillos asociativos y ahí los coeficientes no podían ser módulos izquierdos eran bimódulos igual pueden tomar comología de había la comología esta de Harrison para o Andre Quillen o sea en el caso no Harrison es anterior yo creo que todavía no hacían Andre Quillen sus definiciones cuando Beck estaba estudiando esto y la comología de esto se tomaba con coeficientes en un módulo sobre el anillo ¿no? y pues están como variadas estas nociones y Beck encontró esta construcción uniforme que dado el tipo de álgebra le dice ¿cuál es el tipo de módulo sobre esa álgebra que es útil para definir una teoría de comología ok y entonces el análogo infinito categórico de eso es algo muy parecido pero reemplazando tomar los grupos abelianos por los objetos espectro ¿no? habíamos dicho que las infinito categorías estables sustituían tanto la noción de categoría triangulada como la de categoría abeliana entonces un análogo homotópico de tomar grupos abelianos es tomar espectros y efectivamente si toman estas álgebras anillos e infinito y toman su rebanada sobre un espectro e infinito y luego estabilizan toman espectros aquí lo que obtienen es equivalente a la categoría de A módulos ¿no? este entonces esta misma construcción categórica o sea este y bueno en el caso en que A es un anillo conmutativo ordinario esto es la infinito categoría derivada de A módulos ¿ok? este esta misma idea de Beck les dice dónde va a vivir el complejo cotangente entonces se puede definir como en infinito categorías arbitrarias y lo que obtienen es un objeto de la estabilización de una de las rebanadas ¿no? pero en el caso concreto de anillos da justo la categoría derivada y reproduce la definición clásica del complejo cotangente ok este pues bueno yo creo que aquí deberíamos terminar perdón que me pasé este